El próximo sábado, si Dios quiere, 29 de julio, de 15 a 20 horas, tendremos lo que llamamos tarde de espiritualidad, que humildemente hace rato ya lo hicimos en Córdoba y ahora lo hacemos aquí, creo que va la cuarta vez o tercera vez que lo hacemos. Con una muy buena aceptación por parte de la gente. Muy buena, muy buena y sobre todo porque la gente quiere compartir un momento así de retiro espiritual, ¿no? Y además es libre, gratuita, en el sentido de que no se cobra nada y que al mismo tiempo compartimos nuestra fe. ¿En qué consiste la tarde espiritualidad? En oración, catequesis, una merienda que compartimos entre todos, como yo digo, cada uno pueda traer alguna cosita sólida, el cura pone el café, el té, el mate cocido, etcétera, y compartimos. Después otra charla va a haber y la Santa Misa. Terminado eso, este año vamos a hacer la imposición de manos para todas las personas que quieran compartir. Y bueno, el tema será, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, de ahí, sorpresa, ¿no? De lo que compartiremos, si Dios quiere. Bueno, una tarde, como decía, ¿no? Ya no es la primera vez que se hace en Villa Rosario y qué buena oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos como sociedad, como prójimo. ¿Tengo a esta persona al lado? Exacto. Al mismo tiempo, cierto, lo esencial, lo esencial, digo, como para no poner el horizonte, es encuentro con Dios, ¿no? Lo hacemos en el templo, gracias a Dios, que es el lugar más acogedor, digamos. El frío no sé cómo nos acompañará, pero bueno, adelante. Pero va a ser un encuentro con Dios, con uno mismo y con los demás. Justamente lo que decías, Leo, de poder vivir una de las realidades más grandes que en este momento necesitamos. Encontrarnos con Dios y con los demás, ¿no? Para que uno tenga la paz en el alma, ¿viste? La paz en el alma que es lo que más se necesita en este momento, en el mundo entero, no solo acá. ¿Cómo la conseguimos, Padre? Ahora, yo lo pienso desde el punto de vista, desde la fe, ¿no? Y además, no solo eso, sino que sin Dios no va a haber paz nunca. Sin Dios no va a haber paz nunca. Entonces, nosotros queremos arreglarlo a nivel psicológico, sociológico, económico, que en este momento es lo primordial, porque todo el mundo, nada le alcanza. Bueno, toda esta situación, pero una fe en Dios que dé esperanza, que no aflojemos, que la generosidad no se puede perder, que no puedo ver tirado a alguien y dejarlo pasar. Bueno, yo creo que el encuentro es lo que has dicho vos, ¿no? Con Dios, con los demás y con uno mismo. Y por ahí, realizar pequeñas, quizás, pequeñas acciones de todos los días, que por ahí esto de encontrarnos, de trabajar por un bienestar, no es solo decirlo, sino hacerlo. Por el efecto, tal cual. Porque a veces uno cree que necesitamos ir a la África a hacer el bien, o en este momento, en otro lugar del mundo. No, acá, acá en Villa, acá, acá en nuestro alrededor, hay gente que está muy sola, está muy amargada, muy angustiada, como que no hay una salida. Sí, cómo no, sí que hay salida y esperanza. Y además, un poco justo lo del tema de la tarde, ¿no? Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, no me dejen, no me abandones, yo estoy con ustedes, no me invocan, no me buscan. ¿Qué pasa? ¿Ya se acabó la fe? Por eso la tremenda frase del Evangelio. Cuando yo vuelva, porque todo el mundo habla del fin del mundo, cuando yo vuelva, ¿encontraré fe sobre la tierra? Padre, me voy a remontar dos años y medio atrás, cuando en medio de la pandemia, cuando arrancaba la pandemia, usted nos decía, esto va a terminar y va a terminar bien. Y fue así. Tal cual, sí, todo terminará, terminará bien. La hemos pasado, la hemos pasado. Me acuerdo cuando celebrábamos todos los días escondidos aquí en la base, escondido en el sentido de que no podíamos salir y celebrábamos la misa a través de las cámaras, a través de la televisión y a través de las redes sociales. Por eso uno dice, todo terminó bien. Y todo va a terminar bien. Yo sé que todo. Dios no puede abandonar lo que ha creado. Pero de todos modos el hombre dice, bueno, yo se me da la gana esto así. Bueno, entonces, bancate lo que quisiste. Yo quiero hacer lo que quiero. Bueno, hacerlo, no hay problema. Pero bancate lo que quisiste. Porque la segunda parte siempre nos olvidamos de la libertad. Yo hago lo que quiero. Sí, sí, sí. Hacemos lo que quiero. Pero bancate lo que quisiste. Padre, mencionó también recién algo de esto de que tenemos problemas económicos como sociedad. Por ahí estamos intolerantes también. Con respecto a la fe, ¿cómo se manifiesta? Quizás por ahí con la presencia, ¿no? En las celebraciones. Quizás cada uno lo hace desde su hogar. Pero, ¿cómo ve la fe de los ciudadanos? Las tres formas. La fe grande de muchos. Yo creo que compartimos esa fe grande. La fe que yo cuestiono siempre y lo digo, mediocre. O sea, ni chicha ni limonada. Esa mediocridad que uno dice, podés más. Sí, que puedo más, pero no quiero. Y después está el otro que dice, no creo en Dios gracias a Dios, ¿no? Porque no es que somos ateos. No somos ateos ni malos. Somos ignorantes. Somos ignorantes. La ignorancia es la que nos mata. Ah, no sabía. Y sí, ese es el tema. Y entonces uno dice, ah, no sabía que estaba el post y me fui abajo. Bueno, un gran saludo. Los espero. Es libre y gratuita. Pueden venir todos, especialmente las personas mayores. No traigan a los niños, por favor. No es que no los... Lo que pasa es que es momento de silencio, tranquilidad. Si traigan a los chicos, es un poco joroban, ¿sabes? Pobrecitos, mi vida. Pero vengan las... Es para personas adultas, mayores. No se olviden de traer la merienda. Traigan el club salado, porque traen todo dulce. Algunas cosas saladitas. Bueno, que Dios los bendiga. Los espero y hasta pronto.